Margarita Rosa Dolz, profesora de artes plásticas, militaba en el Partido Socialista y en la organización comunista Poder Obrero. Sin embargo, para el año 78 ya no había militancia política. En los días previos al mundial secuestraron viejas y viejos militantes. En ese operativo fue secuestrada el 17 de mayo de su casa frente a sus dos hijas de 3 y 5 años. En el año 2012, por iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Guaymallén, colocan su nombre al paseo que recorre las calles Colón y Fornier en San José.